... Antes del día 30 tendrán que estar en Madrid los proyectos presentados por las distintas ciudades... ...para optar a los programas urban que concede la Unión Europea. El Consejo de Urense aprobó en Junta de Gobierno los proyectos elegidos para optar a estas ayudas. Suman 14.150.000 euros y se distribuirían entre los años 2008 y 2013. A veces que tenemos una zona ahí que en estos momentos no estaba programada ningún tipo de actuación... ...que es el entorno de la Molinera, lo que se llama como Pozo de Inferno. Ahí trataría de recuperar la Molinera para un edificio de creación cultural... ...seccionada con las propias entidades, artistas, todo tipo de disciplinas... ...artísticas y culturales de la ciudad para asenerar ideas, programas, actividades... ...para difundir a idea da auga y ao mesmo tempo toda a recuperación de ese cacho de Ribeira... ...do Barbaña e do Regato dos Ponsos. Una segunda actuación estaría destinada a relanzar el comercio y prevé una mejora en la Praza de Abastos y el Rianxo. Otro proyecto incluye actuaciones en materia de vivienda, sobre todo encaminadas a mejorar la accesibilidad a los edificios. Por último, el documento que se entregará en Madrid incluye medidas para el fomento de la eficiencia energética. El Tenente Alcalde pidió a la Xunta y al Gobierno Central discriminación positiva para la ciudad... ...ya que tan solo tres ciudades gallegas obtendrán estas ayudas. ...por unha cuestión de discriminación positiva no mellor sentido, como motor de ese interior da Galiza, como parte do país y parte fundamental que somos, debería ser unha das receptoras destes programas urban. A decisión pasa por Madrid, pero en este sentido, desde o Gobierno Municipal, esto aprobámoslo onten en Xunta de Gobierno Local, tensa unha serie de apoyos de todo tipo de entidades da ciudad, pero desde luego creemos que, Ourense, repito, debe ser unha das ciudades que a Administración Central remita a Bruselas como receptoras deste programa. En otro orden de cosas, Sánchez Vidal se refirió esta mañana a las políticas laborales del Concello. Para o futuro, desde luego, o compromiso do Bloque Nacionalista Galego é que, primero, funcionen esas bases de contratación que temos aprobado en Xunta de Gobierno Local para a cobertura de prazas temporais con baremos objetivos e onde todo mundo poda participar, que as prazas que se creen no Concello non cesan por necesidades de carácter partidario, sino que cesan necesidades, e isto creo que compartimos todos no Goberno, ou debemos compartilo, cando menos, que cesan por necesidades de servicio e, polo tanto, de traballar a prol dos cidadáns e que, nesa dirección, cando se cubran con carácter estable, que se fagan por concurso e oposición. Porque nos importa o medio ambiente. Porque queremos evitar o calentamiento global. Porque apostamos por un desarrollo sostenible. Porque luchamos contra a desertización. Gaélica Solar é unha empresa joven e competitiva. Porque nos importas. 10 años. 5.